El pueblo va a luchar, la vida que es la luna y el cristal, no es la felicidad que tú y mi amor, mi nombre de ropa resalzará, la acción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz del gigante, brindando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.